Carilín Chavebe. Me preguntaron en la provincia de Hermanas Miraval sobre Carilín, cómo yo veía a Carilín acá en San Francisco de Macorís. Y yo les decía a unos amigos, con los cuales compartía, le hablaba de la frescura de la candidatura de Carilín. Es una candidatura nueva, refrescante, que llama la atención y sobre todo que no tiene rechazo. Es la figura política de acá de San Francisco de Macorís que tiene menos tasa de rechazo. Me atrevería a confirmar que de todo el espectro político franco-macorizano, de todos los políticos, de todos los partidos Carilín, es la figura que tiene menos tasa de rechazo. ¿Por qué tiene menos tasa de rechazo? Bueno, porque es una figura que viene haciendo un trabajo comunitario desde hace muchísimo tiempo, es de antes, de lanzar sus aspiraciones. Y por eso cae muy bien. Un trabajo no solo comunitario, sino también un trabajo con el deporte, trabajando con los jóvenes, llegando a las actividades deportivas. Algo que no hacen otros políticos. Carilín lo viene haciendo desde hace años. Entonces, por eso no se ve chocante. No cae mal. Y por eso es que tiene la menor tasa de rechazo. Aparte de que es una candidatura que no tiene contradicciones y que es la candidata de la alianza del Partido de Liberación Dominicana, del Partido de Fuerza del Pueblo y del Partido Revolucionario Dominicano. Fíjense bien ustedes que la alianza ha tenido contradicciones en otras provincias, en otros municipios. Sin embargo, acá en San Francisco de Macorís no hay ningún conflicto, no hay ningún problema. Carilín ha sabido integrar a los tres partidos. Ha sabido rozarse. Ha sabido trabajar dentro. Y en muy poco tiempo ya se ha convertido la candidata de la unidad, la candidata de la alianza. Con muy buenas propuestas para San Francisco de Macorís. Felicitamos a Carilín Chávez por esta extraordinaria labor y por la campaña que está haciendo, que es una campaña sin contradicciones. Una campaña solamente resaltando cosas positivas, haciendo aportes y trabajando por las comunidades acá en su natal, San Francisco de Macorís. Éxitos para nuestra buena amiga, nuestra buena amiga Carilín Chávez. Gracias por ver el video.